La semana mayor que nosotros vamos a monitorear, especialmente es del 23 de este mes al 1 de abril, en el cual esperamos aproximadamente en los diferentes centros de atractivo más de 50.000 veraneantes y visitantes en cada uno de estos puntos. Es un interés de nuestro gobierno que juntos y juntas vengamos desarrollando nuestras rutas turísticas. Este año estamos ofertando atractivos nuevos, atractivos que van a significar mucho para el desarrollo económico de nuestros municipios.